Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de virología médica en donde estaremos estudiando el día de hoy el virus del papiloma humano. Así es que acompáñenme a esta clase. Muy bien, vamos a estudiar uno de los virus que ha sido altamente estudiado y que es muy conocido por muchos de nosotros, que es el virus del papiloma humano. Este virus pertenece a la familia de papiloma viridiae, que este tipo de virus son virus pequeños, no son envueltos y son icosaédricos, los cuales poseen un genoma circular de ADN que es de doble cadena y alrededor de 8 kilobases. Si bien la mayoría de estas infecciones por el virus del papiloma humano, hay algunas que siguen siendo subclínicas o solo causan algunas lesiones benignas, las infecciones por un subconjunto de virus del papiloma humano, conocidas como tipos de alto riesgo, que son los que pueden llegar a provocar lo que es un cáncer en las mujeres sobre todo. Así es que vamos a ir estudiando, viendo su estructura y un poquito de algunas características que tiene este virus. Así es que podremos observar aquí la estructura por una microscopía electrónica, una donde se observa mucho más de cerca que la otra, un virus que no es envuelto, que no tiene una capa lipídica y que es totalmente donde se puede observar la cápside y las proteínas que forman a este virus. Los viriones del virus del papiloma humano pues son partículas totalmente pequeñas que pueden llegar a medir hasta 55 nanómetros y lo que mencionábamos es que es psicosaédrico en su simetría y que de hecho tiene hasta 7 unidades en la cuestión de los capsómeros, es decir, puede tener hasta 7 veces 60 capsómeros en total. Y la mayoría de las proteínas de las cápside mayores y menores, L1 y las L2, que más adelante las observaremos, constituyen respectivamente prácticamente toda la cápside viral. Dentro de la cápside encontramos el ADN genómico que ya lo mencionábamos, que está de manera circular. Sin embargo, una de las proteínas que podemos encontrar es que se encuentran histonas asociados al ADN. Por lo tanto, entonces también podríamos mencionar que el genoma viral tiene una estructura de un mini cromosoma, una propiedad que lo comparte similar a los poliomavirus. El descubrimiento de los virus del papiloma se llegó a relacionar por primera vez en 1933 en la cola de algodón, por así decirlo, del conejo, como un virus que estaba causando las verrugas en este tipo de animal. Sin embargo, también se pudo observar algo muy similar en las vacas que estaban ocasionando verrugas, los cuales fueron llamados como virus del papiloma bovino. Posteriormente, también después de su descubrimiento, el PPH se convirtió en un foco de investigación, en particular por el descubrimiento de todas las variaciones y los subtipos que tiene el virus del papiloma humano de alto riesgo, que son los que están asociados al carcinoma cervical. En cuanto a su clasificación, podemos observar algunos de los genotipos más importantes que existen del virus del papiloma humano, que existen algunos o varios. Por lo menos podemos, se ha visto la clasificación, por ejemplo, el virus del papiloma humano alfa, que normalmente es del tipo de la que infectan las mucosas, los cuales, por ejemplo, el 6 y el 11 llegan a infectar específicamente el tejido del epitelio mucosal, del tracto genital y también del tracto respiratorio, de los cuales llegan a provocar normalmente la infección, verrugas genitales en la laringe. Sin embargo, también podríamos encontrar el 16 y el 18, que es específico del tracto genital, los cuales pueden llegar a provocar el carcinoma cervical. Sin embargo, tenemos otro, como son los cutáneos, que es el beta y el mu, en los cuales normalmente estos se encuentran en el epitelio de la piel, que pueden llegar a provocar cáncer de piel y algunas verrugas. Entre los más de 150 subtipos que de hecho existen, la mayoría están asociados con las verrugas o un tumor benigno. Aproximadamente se menciona que alrededor de medio millón de personas en todo el mundo son diagnosticadas cada año con el cáncer de cuello uterino, que es principalmente atribuible a las infecciones por este virus. Y se menciona que más de la mitad de los pacientes con cáncer de cuello uterino murieron debido a la enfermedad. Sin embargo, una de las cosas que podemos mencionar es que afortunadamente las vacunas contra este virus están disponibles, lo que hace que el carcinoma cervical sea realmente prevenible. Normalmente podemos decir que la transmisión de este virus es a través del contacto sexual. Aquí podemos observar la estructura del genoma de este virus, donde observamos el cromosoma de manera circular o un mini cromosoma que está asociado a las proteínas de histona y el cual cubierto por la cápside, normalmente observando sólo en el dibujo la proteína L1, ya que dentro del pentámero se encuentran las proteínas L2 y que normalmente en algunos libros autores no lo llegan a dibujar. Como podemos observar, tenemos una micrografía electrónica de transmisión de partículas de virus del papiloma que están teñidas negativamente. Ahora, una de las cosas que podemos observar dentro del genoma es todos los genes que se encuentran. Como podemos observar, algunos de estos genes producen ciertas proteínas, que las vamos a observar como E6, E7, entre otras, las cuales, por ejemplo, estas dos son consideradas como oncoproteínas, las cuales van a promover prácticamente la multiplicación de las células que están infectando y de las cuales se pueden provocar el cáncer. Entonces, aquí podemos observar una lista de las proteínas y de algunas de las funciones. Algunas son sobre todo por la parte de la replicación, de la transcripción y otras que prácticamente tienen alguna interacción con algunos genes en los cuales van a evitar que haya un funcionamiento correcto y los cuales son para poder regular el ciclo de vida de las células o el ciclo celular de las células y las cuales van a promover prácticamente el cáncer. Entonces, podemos observar aquí cómo normalmente el virus puede infectar algunas células en el cual va a haber una expresión temprana de los genes, en el cual va a haber un periodo de latencia, por así decirlo, donde se está amplificando el genoma viral y después donde hay un ensamblamiento y liberación de los virus o del virión, los cuales dejan algún daño en las células y que puede multiplicarse de una manera desmedida y provocar el cáncer cérvico-uterino. Entonces, podemos observar cómo llegan los viriones, el virus del papiloma humano, por medio del receptor que prácticamente ellos se unen a lo que es el heparinsulfato proteoglicano 8, que es el receptor, y entran medio en dositosis, el cual van a liberar el material genético para ir produciendo algunas de las proteínas que forman parte de la replicación del virus y en el cual posteriormente se van a ir replicando y se van a ir transcribiendo las demás proteínas, sobre todo las que forman parte de las cápsides y las que pueden interactuar con algunos de los genes reguladores del ciclo celular. Entonces, aquí tenemos alguna imagen de cómo se observa más o menos el efecto que tienen las células con alguna de las proteínas, algunos de los genes específicos y que de alguna manera van a evitar que sea regulado y que haya una reproducción exagerada de las células y ocasionar el cáncer. Y como podemos observar, algunas de las manifestaciones clínicas que puede obtener este tipo de infecciones por el virus del papiloma humano, pues es la producción de las verrugas, como lo podemos observar en los genitales de una mujer. Sin embargo, también podemos tener la producción de verrugas en la mano, como lo es en este caso, en los dedos, y donde podemos observar la inflamación. Sin embargo, la mayoría de estos casos son verrugas o tumores benignos que por un tratamiento puede ser eliminado. Sin embargo, el tipo de paciente que es más común tener este tipo de manifestación clínica es en pacientes inmunocomprometidos. Y una de las técnicas o de los métodos que más se han utilizado para el diagnóstico del virus del papiloma humano y sobre todo para el cáncer cervical, es la técnica o el examen de papanicolado, en el cual se utiliza un espéculo que se le va a introducir en la mujer para poder tener o ampliar el espacio para poder hacer un exudado vaginal y en el cual podemos estudiar las células en su morfología y poder decir si una mujer ya tiene el cáncer cervical o no. Sin embargo, pues este estudio también sirve para otros análisis, la búsqueda de algunas infecciones por parásitos o hasta por levaduras. Sin embargo, podemos tener una de estas imágenes ya por la atención de papanicolado, en el cual se puede observar en una paciente que tiene cáncer cervical, pero no hay anormalidades en las células cervicales. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de buscar otro tipo de técnicas para la identificación o el diagnóstico del cáncer cérvico-uterino que ha sido por una prueba que ha sido denominada como tensión doble de P16Ki67. Este se ha llevado por un centro en Estados Unidos y en el cual, y en el cual se ha podido decir que hay una mayor precisión si una mujer con el BPH presentará precáncer de cuello uterino en los siguientes cinco años. Entonces se puede observar la extinción característica en la cual da un resultado positivo. Y el tratamiento para este tipo de infecciones normalmente se puede dar ácido cialico cuando las verrugas están en manos o en pies. Sin embargo, también se puede llegar a dar como tratamiento la imida zoquinolina de aplicación entópica en las verrugas. Y por último, vendría siendo la extirpación mediante técnicas de ablación como la vaporización con láser, la crioterapia o el procedimiento de decisión electroquiriógica con náser. Sin embargo, también podemos decir que el tratamiento ya para los cánceres asociados a este virus se trata mediante la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!